Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Final Fantasy Crystal Chronicles, un spin-off de la popular franquicia japonesa de juegos de rol que en su momento, ya por el 2004, supuso tanto el regreso de la compañía Square Enix a las consolas de Nintendo, así como su primer intento de probar algo diferente a sus juegos tradicionales de batallas por turnos y abarcar un terreno más cercano al de productos como Phantasy Star Online o Monster Hunter, cuyo énfasis radica más en el combate en tiempo real y la experiencia multijugador, pero como en ese entonces el juego en línea no era así de frecuente o popular como hoy día, las alternativas de la época para recrear dicha experiencia eran algo contraintuitivas y costosas, y si bien algunas franquicias han sabido evolucionar con la tecnología, por razones contextuales, jugar Crystal Chronicles con otras personas, ya sea el original de GameCube o su reciente remasterización en alta definición, es y siempre ha sido una monserga, no solo por los caros prerequisitos, sino por sus arbitrarias restricciones, cuya presencia está endeblemente justificada por su trama, situada en un mundo fantasioso azotado por una nube tóxica la cual mató a todos los humanoides que no se protegieron bajo el resguardo de unos cristales mágicos, cuyo poder es limitado por lo que cada año las comunidades sobrevivientes mandan caravanas a las zonas de riesgo para recolectar agua mágica en una cubeta con tal de recargar los poderes de los cristales durante 12 meses más. Dicha cubeta, conocida como el caliz de cristal, también tiene un campo de fuerza propia del cual evita que los miembros de las caravanas mueran por envenenamiento, lo que podría sonar como una bendición pero en el fondo este es el factor más frustrante del juego, ya que su rango de protección es limitado y en el modo multijugador siempre habrá un soquete que estará condenado a cargarla, lo que en teoría tampoco estaría tan mal si jugar el juego localmente con amigos no fuera tan caprichoso, pero la gran estafa de Crystal Chronicles era la idea de que el juego era tan complejo que cada jugador requería un monitor independiente, siendo en este caso el de cada Game Boy Advance requerido por persona, cuya única gracia era el despliegue de inventario y de información específica distribuida al azar, a uno le tocaba ver el mapa mientras que otro veía la localización de los tesoros y así, nada que valiera la pena el gasto adicional, o que no se pudiera resolver con controles adicionales de Gamecube, ya que el juego en retrospectiva es muy básico, por lo mismo de que su esquema de control está limitado a la cantidad de botones del Game Boy Advance, así que en ese sentido no esperen nada del otro mundo, digo el juego quizás sería más accesible si se pudiera jugar de forma local con controles, como con cualquier producto más normal, algo que la remasterización pudo haber corregido pero como Square Enix es una compañía demasiado mezquina, desde luego tomaron la catastróficamente estúpida decisión de eliminar por completo esa posibilidad y restringir las opciones de multijugador al modo en línea, eso significa que ahora cada sopenco que quiera jugar una partida conjunta requerirá su propia consola, y su propia copia de Crystal Chronicles, lo que hasta eso sería apenas razonable en cualquier otro juego donde la cantidad de jugadores y la distancia que pudiera haber entre los mismos dentro del juego exceda a las capacidades de la consola en turno, no en un juego como Crystal Chronicles donde 4 idiotas máximo van apelotonados bajo el manto protector del mentado caliz. Y si nadie podía separarse del grupo aunque quisiera, entonces ¿por qué no permitir los controles? Porque al carajo con el consumidor dijo Square Enix ahí el porqué. Pero bueno, asumamos que son pudientes y o solitarios, y por ende la opción para jugar por internet era la única que tenían contemplada. Si es su caso, he de advertirles que, además de los percances que les pudiera suponer la estructuración añeja del original, la remasterización tiene problemas propios que al momento de grabar esta reseña no han sido corregidos, como el hecho de que el progreso de cada partida solo cuenta para el jugador anfitrión, y eso asumiendo que no se les vaya el wifi, en cuyo caso el progreso se va derechito a la basura. Pero si logran terminar la partida sin percances, la única forma de conservar a tu equipo de jugadores es repitiendo la misión, porque de empezar otra, el proceso de selección vuelve a empezar, y tampoco es como que dentro del juego haya una opción eficaz para comunicarse, ya que, al carecer de chat de voz, la única forma de transmitir algún mensaje es a través de un conjunto de frases predeterminadas, muy en la onda de Resident Evil Outbreak o en su efecto Mario Kart 8, así que, al menos de momento, tampoco esperen la experiencia social del original, pero si nada de esto les importa y tienen pensado chutarse el juego en solitario, lo que desde luego es posible, también he de advertirles que es medio tedioso, ya que el desarrollo del juego es algo repetitivo, el combate es simple, y la trama, además de olvidable, tampoco tiene injerencia, ni con el personaje que hayas escogido, ni en los segmentos donde juegas como tal, por lo que podrías brincarte las intrusivas secuencias cinemáticas por completo si no fuera porque cerca del final hay un cuestionario alabanjo Kazooie, tal vez no así de infame, pero igual se siente como tarea por no decir castigo, y aunque jugando el juego solo, al menos tienes, en teoría, la ventaja de no tener que cargar el caliz de cristal, la progresión es tan lenta que dicha ventaja no vale la pena, puesto que en lugar de subir de nivel por cada enemigo derrotado, tus atributos estadísticos aumentan a través de los tesoros que recojas en cada escenario, de los cuales, si bien por misión puedes llevar hasta 8, al final solo puedes conservar uno, lo que desde luego está para alargar artificialmente la duración del juego. Seguro la remasterización tiene algo de contenido adicional en ese aspecto, o sea misiones retocadas con mejores tesoros, pero estas, además de solo ser accesibles hasta haber terminado el juego principal, cada una está disponible dentro de una rotación cuyo cambio se realiza una vez por día, algo así como los escenarios de Splatoon, o las canciones del difunto servicio de Guitar Hero Live, solo que de alguna forma peor, y no sé que tanta demanda pudiera tener la remasterización de Crystal Chronicles en sí, pero si tienen algo de interés y están confinados con las personas con las que van a jugar, tal vez hasta eso les resultaría menos costoso rastrear la versión de Gamecube, pero si no es su caso, piénsenlo dos veces, porque si bien estoy seguro de que hay un nicho para juegos castrosos como este, personalmente yo no podría recomendarlo habiendo alternativas infinitamente superiores y más económicas de experiencias similares, y esto lo digo como alguien que se chutó el original de principio a fin, estoicamente, ya que estoy consciente de que mis recuerdos positivos del juego son porque lo jugué con los compañeros adecuados y no porque el juego fuera bueno per se, puede que la presentación audiovisual sea de calidad y el diseño de personaje sea medio simpaticón, pero con todas las oportunidades desperdiciadas de la reedición, el impráctico modo en línea y los problemas que vienen de la versión original como la interfaz arcaica, la progresión monótona y la trama pueril, Final Fantasy Crystal Chronicles en su versión remasterizada no vale la pena el gasto o el sufrimiento, ya si en una actualización corrigieran los defectos que mencioné y aparte encontraran el juego en una rebaja, pues si acaso solo así, como sea yo ya les advertí, y pues si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver mi video y espero tengan un buen día.